Hola divas, aquí estoy en Walgreens, está la pasta en especial por 3 dólares y tenemos un cupón de 1 dólar y en el librito de Walgreens te dan 2 dólares o la pasta es frame y hay varias variedades que pueden ver. Aquí tenemos en el Advil para niños, está 4.99 y nos llegó un cupón de 3, al final les va a salir a 1.99, muy buen precio y también está aquí el Robitussin para niños, pero aquí ya se acabó, está 4.99 y pueden usar los cupones de 3 dólares igual que el hola divas ayer, aproveché para ir a Walgreens, agarré mi pasta gratis, solamente que tenía que pagar según una por una, entonces es el único problema que tuve, tardé bastante porque tenía que pagar una por una, también agarré el Advil, está como dije a 5.99, tenemos un cupón de 3, entonces llegas pagando al final como 3 dólares ya con el tax, igual para el Robitussin, 3 dólares por este producto, está muy bien, es muy buen medicamento y para el grande también llegas pagando como 3.99 ya después de tax, muy buena compra en Walgreens, pasta gratis y medicamento por 3 dólares, súper buena compra. Después pasé a CVS, obtuve el colgate total, enjuague de boca gratis, totalmente gratis, entonces pueden hacer esta compra, está muy bien el precio, también compré el producto aveno, está compra 1, el otro 40% y te dan 15, te dan en la compra de 15, 5 extra bucks y además tenemos cupones de 1 dólar y en la máquina roja me salió en la compra de 15 en producto aveno, te regresan 3, te quitan 3 extra bucks, entonces me quitaron otros 3 dólares por el cupón de Macy's y también el Downy, puse mi cupón de 1 dólar en Downy que nos llegó el domingo antepasado y pagué 1.88 por este Downy. Entonces estas fueron mis compras, el colgate total gratis en CVS y la pasta colgate gratis en Walgreens. Si gustan aprovechar el medicamento, muy buen medicamento, súper buen precio y el Downy por 1.88, so aprovechen su colgate total gratis y su pasta colgate gratis. Gracias por ver mi canal, recuerden que componiendo como diva ahorramos más.